Se adelantó La Cigüeña el día de hoy en la Colonia Independencia, en Monterrey. Este miércoles La Cigüeña llegó con anticipación a un hogar de la Colonia Independencia que se iluminó con el nacimiento de una bebé. Se trata de Mía, como será llamada esta pequeña por su familia. No, pues de repente, todavía me faltaba una semana. Maribel Velasco Robles, de 42 años de edad, estaba programada para dar a luz durante los primeros días de octubre. Sin embargo, el pasado martes comenzó con los dolores. Al no soportarlos, pidió ser trasladada a un hospital, pero los médicos la regresaron porque aún no era tiempo. Sí, ayer tuve cita y me dijeron que todavía le faltaba una semana. Y resultó que no. No, yo llevaba mis cuentas y me regresaron. A casi 24 horas de esto, Maribel comenzó con las contracciones y al romperse la fuente, pidió apoyo a su hermana, quien solicitó una ambulancia a la Cruz Roja. En cuestión de minutos, los paramédicos apoyaron a la madre de familia que tiene otros dos hijos. Así, el estrés y dolor pasó en unos minutos a ser alegría de una familia iluminada con el rostro de la pequeña mía. Abigail Arredondo, Noticieros Televisa.